La comunidad andina es una de las pocas organizaciones que cuenta con un ordenamiento jurídico supralacional, quizás inulando a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones Can presentó el octavo encuentro empresarial andino que se realizará el próximo abril de 2019 en la ciudad de La Paz, evento en el que el presidente Morales abogó por un comercio complementario entre los países de la región. Buscar la integración, equidad e igualdad entre los pueblos, levantando objetivos de igualdad como bandera de lucha de todos los seres humanos del mundo, sin importar su condición. El mandatario exhortó a potenciar las exportaciones de productos más allá de las diferencias ideológicas y señaló que la liberación del comercio obliga a competir de manera desigual, pues el objetivo es solo lucrar y no alimentar al ser humano. Un encuentro que busca incrementar y fortalecer el comercio de productos entre los países de la región. En Bolivia recibimos esta noticia con mucha alegría porque estamos seguros de que este gran evento se convierte en un factor de cohesión social al cual asisten de manera mancomunada con el Estado Central, el sector empresarial y los sectores productivos para cumplir el compromiso que hoy adquirimos de manera formal con la comunidad andina y sus países miembros de ser anfitriones de tan importante evento. Las autoridades reconocieron que las grandes empresas son un motor importante para la economía del país, junto a la iniciativa estatal. Sin embargo, un pilar también importante son las medianas y pequeñas empresas que tienen una función casi social, por lo que se planteó ser inclusivos, apostando a las empresas sociales y comunitarias. Bolivia se beneficiará con el encuentro de empresarial andino porque hará conocer su potencial de productos a la exportación en todos los rubros, manufactura, textil, alimentos, agroindustria, a fin de incrementar, diversificar y mejorar el comercio en la región andina. La integración regional no es solo una opción, sino el único camino para enfrentar la política divisionista, que pretende restringir los derechos de los pueblos. Importante mencionar que desde 2012 se realizan estos eventos comerciales con importantes resultados y con el objetivo de crear nuevas oportunidades de negocios para las pymes. Hablamos de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que Lacan es el tercer socio comercial de Bolivia, después del Mercado Común del Sur, Mercosur y la Unión Europea.